Nosotros, Twitter, arroba, Ecomedios, mil dos veinte. A partir de este momento, comienza Testimonios Judiciales, junto a Marcelo Orlando. A las 9 de la mañana, 3 minutos, domingo 13 de septiembre, y comenzamos una nueva emisión de Testimonios Judiciales. Y como lo hacemos domingo tras domingo, desde hace muchísimos años, vamos a hablar de los principales temas judiciales que ocurrieron en tribunales durante la última semana, los más resonantes. Y también vamos a hacer una especie de raconto de todo esto que sucedió. Y por supuesto, daremos algunos adelantos de lo que puede pasar. Vamos a hablar, entre otras cosas, aquí en Testimonios Judiciales, de la mal llamada reforma judicial. Vamos a hablar de las definiciones en el juicio oral por la ruta del dinero K. Vamos a hablar y vamos a comentar dónde está cumpliendo la prisión domiciliaria el empresario Lázaro Báez. Vamos a preguntar a uno de los abogados defensores si comienza o no el anunciado juicio por el caso Chocobar. También vamos a hablar de la denuncia que está analizando en estos momentos el juez federal Sebastián Casanelo. Un grupo de hackers vulneraron el sistema informático de la Dirección Nacional de Migraciones y extorsionaron al gobierno. ¿Se podrá dar con los hackers que realizaron esta maniobra delictiva? Bueno, todos estos temas los vamos a comentar a partir de ahora aquí en Testimonios Judiciales. Un programa en donde para nosotros la vedette de la semana fue la mano negra. Para el gobierno la mano negra es la culpable de todo. En el conflicto policial la responsable, la que estaba atrás de todo, era una mano negra. La que convocó a policías bonaerenses a la quinta presidencial de Olivos o a la puerta de la casa del gobernador Kicillof era una mano negra. En la toma de tierra siempre hay una mano negra. En la movilización y en las protestas para evitar el ingreso de Lázaro Báez al cantre de Pilar hubo una mano negra que organizó a los vecinos. Siempre es más fácil echarle la culpa al otro. Nunca la autocrítica. 9 de la mañana, 6 minutos, 10 grados, 2 la temperatura actual en la Ciudad de Buenos Aires. Un domingo precioso, un domingo para disfrutar. La máxima para hoy rondará los 20 grados. Y el otro tema importante tiene que ver si se profundiza o no la grieta. ¿Se pelearon Rodríguez Larreta y el presidente de la Nación? Bueno, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció que en los próximos días, en el transcurso de esta semana, hará una presentación judicial. Presentará un recurso de amparo ante el máximo tribunal de justicia de nuestro país, ante la Corte Suprema. ¿Para qué? Para evitar que la Nación le quite los fondos de la coparticipación. Vamos a hablar, es inconstitucional para algunos, es constitucional para otros, un decreto puede borrar con el codo lo que escribió otro decreto. Bueno, estas son las explicaciones políticas y el entrecruzamiento entre Rodríguez Larreta, la gente del oficialismo en la Ciudad de Buenos Aires, y la gente del oficialismo a nivel nacional. Vamos a hablar con una persona que fue antecesor en algún momento, claro, en otras épocas, antes de la reforma, fue intendente de la Ciudad de Buenos Aires, ya no existía en ese momento la jefatura de gobierno porteño, diputado nacional de la Unión Cívica Radical. Vamos a hablar con el doctor Facundo Suárez Lastra. Diputado, buen día. Marcelo Orlando lo saluda. ¿Cómo anda? Muy bien, buen día, Marcelo. Hago una acotación muy buena, empezar el día con María Elena Walsh cantándonos acerca de la justicia. Me alegraron la jornada con el sol a la mañana. Claro, bueno, esta es la cortina que tenemos desde hace más de 20 y pico de años en este programa, y que más o menos, que nunca ha cambiado, ahora estamos en una reforma judicial que no cambia nada, y así estamos, obviamente que hay que cambiar. Cuánta mentira. Claro, cuánta mentira. ¿Hay que cambiar cosas en la justicia? Sí, como la están haciendo, no. Es así decirlo. Exactamente, coincido plenamente. Ahora, a ver, hay un problema político, y me imagino que usted tuvo que también lidiar con el entonces poder político del momento. Siempre hubo una disputa entre la Ciudad de Buenos Aires y la capital, siempre hubo disputas entre la policía tenía que pertenecer o no, todas las provincias tenían policías propias y la Ciudad de Buenos Aires no. Bueno, finalmente Macri otorgó el traspaso y, como dice la Constitución, se tiene que otorgar con los recursos necesarios. Ahora esos recursos desaparecen. Sí, yo creo que corresponde que la ciudad vaya a la justicia, primero en amparo, porque hay una medida precautoria, porque esta disposición, este decreto, está afectando ya, ya en forma inmediata, como la transferencia de recursos de la cooperación federal es automática, es una cuenta que a medida que va acreditando fondos generales, los distribuye de acuerdo a los porcentajes que establece la cooperación federal, la ley, en términos de cuánto queda para donación y cuánto va a cada una de las provincias. Eso es automático. Entran 100 pesos, el sistema es como si fuera un home bank, un bien automático, va distribuyendo, y ya ese gotero, que no es un gotero, es un chorro de dinero que le llega a todas las provincias argentinas, ya empezó ya hoy la ciudad de Buenos Aires, desde la semana pasada, empezó ya a recibir menos dinero en medio de una pandemia, en medio de un momento donde aumentan los gastos y disminuyen los recursos por la caída de la actividad económica. Entonces, acá hay un tema que tiene que ver con ilegalidades. El ministro Cafiero dice esto de judicializar la política. Nosotros no estamos judicializando la política. El gobierno de la ciudad, cuando presenta el amparo, está accediendo a lo que la buena lectura política es al lugar donde se tienen que resolver las acciones que para una de las partes atentan contra la ley vigente. Acá hay un cumplimiento de la ley, del orden constitucional. La Constitución Nacional establece que el régimen de coparticipación se basa en acuerdos. De hecho, la dificultad mayor que ha habido para que no haya una ley de coparticipación federal es porque la Constitución, en 1924, al ser reformada, estableció una cláusula muy dura para reformar la ley de coparticipación, que es el acuerdo de la totalidad de las partes. Y esto hace que sea muy difícil. No es imposible, pero es muy difícil. Pero el acuerdo está totalmente alterado cuando la Nación, sin consentimiento, le saca a una jurisdicción para entregarle a otra. Y este detalle que le saca a uno para darle a otro también es un cambio, porque anteriormente la Nación le aumentó de su parte, de la parte de la Nación, por distintas situaciones. Una que tenía que ver con la compensación por los fondos del conurbano que se le habían congelado a la provincia de Buenos Aires, le amplió en cuatro puntos de los recursos nacionales a la provincia de Buenos Aires, y en el mismo momento le amplió en dos puntos de lo que se había transmitido por policía y justicia. Que no llegaba a compensar las no transferencias que hizo la Nación a la ciudad cuando la ciudad se hizo cargo de las escuelas primarias, de las escuelas secundarias, y de 11 hospitales que eran nacionales y que hoy son a cargo y por la cuenta de los contribuyentes de la ciudad de Buenos Aires. Esas razones hacen que se acude a la justicia en amparo. Se rompen lanzas, me parece como que siempre el kirchnerismo necesita enemigos, pasó con el grupo Clarín, Mañeto, los medios hegemónicos, pasó con el campo, pasó con Vicentín, con Mercado Libre, últimamente, con el tema de las telefónicas, y ahora es Rodríguez Larreta. Yo creo que el gobierno tiene una falta de capacidad para entender el momento que vive. Este es un gobierno que está integrado por las mismas personas que chocaron la calicita. Este es un gobierno que está integrado por gente que asumió el gobierno en momentos de prosperidad y de riqueza. No estamos hablando de la crisis del 2001. El equipo que hoy gobierna la Argentina, Axel Kicillop, Alberto Fernández, cuando Cristina Fernández de Kirchner asumió la presidencia, la Argentina tenía superávit fiscal, superávit comercial, 57.000 millones de dólares de reservas, tenía una inflación del 3% anual y el 20% de pobreza. En 2015 entregaron el país con déficit fiscal, déficit comercial, inflación del 25% oculta, con tarifas congeladas, con subsidios, con dólar retrasado, con inflación oculta la entregaron al 25%, repito, lo tomaron al 3% y la entregaron al 25%. Esta gente que tiene estas concepciones acerca de la organización de la economía, de la sociedad, ha demostrado tener rumbos inciertos y cuando actúa, actúa equivocadamente. Y ahora lo está haciendo, lo está haciendo en todos los planos, y esto de desalentar las inversiones, que son las cosas que Marcelo decía recién en tu comentario, lo de Galperín, lo de las telefónicas, lo único que va a hacer que la Argentina progrese, crezca, supera la progresa, es generar puestos de trabajo, puestos de trabajo con la nueva economía, en el marco de prioridades que el gobierno no establece, está esperando una ley aprobada en diputados, por unanimidad, de economía del conocimiento, que es una de las actividades más pujantes, que mayor cantidad de empleos y empleos de calidad genera, y mayores divistas se está generando para la economía argentina, por un capricho de la vicepresidenta de la Nación y presidenta del Senado, está sin ser tratada. Meten la reforma judicial, empieza con 400 cargos y termina con 1.200, empieza con 2.000 millones de pesos y termina con 10.000 millones de pesos de costo, y tienen sin tratar un proyecto de ley, que por unanimidad, con el consento de todos los sectores productivos, apunta a generar condiciones para que continúe un proceso virtuoso de uno de los sectores en las cuales más expectativas de incorporarse al mundo contemporáneo y al futuro tiene la Argentina, que es la economía del conocimiento. Eso no lo tratan. Y tratan estas cosas que son realmente desalentadoras de lo que más el país necesita, que se construya ahorro, que con el ahorro se construya inversión, y que con la inversión se genere trabajo. Lo que hace todo el mundo, lo que ha hecho que todos los países del mundo crecieron después de la crisis del 2008, la crisis del 2008, que fue una de las crisis más severas que hubo en el sistema financiero internacional, todos los países salieron para arriba, todos. ¿Cuál fue el único país de América Latina que no salió para arriba de esa crisis? Fue la Argentina, que es una lista. Fue la única que no remontó esa caída. Tienen una mentalidad totalmente equivocada con relación a los estímulos a la economía y a la actividad y organización de los sectores productivos, que genera que tengan que ir a los manotazos de ahogados. Se acabaron las joyas de la abuela y ahora vienen por los recursos de la Ciudad de Buenos Aires. La última, doctor Suárez Lastra, y lo cambio de tema. Usted es un tipo joven, pero ya era militante político en la década del 70. Hace unos días los montoneros festejaron las bodas de oro. Y más o menos reivindicaron la violencia armada que tuvieron en aquella década del 70. Yo lo leí, lo leí, vi el documento, vi algunas firmas que me parecieron notables, que gente que se supone que ha hecho una evolución, que ha pasado por otros lados y que está de vuelta a estas cosas a firmar, la verdad me parece lamentable. Pero lo más lamentable de todo me parece que no arrancaran pidiendo perdón. Que no arrancara pidiendo perdón por, ni siquiera digo por los secuestros, por los asesinatos, ni siquiera digo eso. Perdón por la irresponsabilidad de haber llevado miles de jóvenes a la muerte. Por haber conducido a jóvenes a una batalla sin sentido. Por haberlos hecho enfrentar a un gobierno elegido por el pueblo como el del general Perón. Recordemos que los montoneros pasan a la clandestinidad en la época del general Perón. Y es pasar a la clandestinidad una organización que era lo que en política denominamos organización de masas, una organización con multitudes de gentes. Donde había un frente guerrillero y había un frente de trabajo social, gremial, militancia en los barrios que apoyaban la organización pero no estaban en la violencia. Los que están en la violencia, cuando pasan a la clandestinidad, con recursos, con dinero y con logística se esconden. Y los que estaban en la superficie, reivindicando su pertenencia a la organización, pero sin ser los que llevaban las armas, no se esconden. No tenían cómo, no tenían ni dinero ni logística. Y ahí empieza la gran matanza de argentinos desaparecidos que empezó en la época de Perón luego del pase a la clandestinidad de Montoneros y no en la época de Videla. Cuando Videla asume ya había mil desaparecidos en la República Argentina. Mil son muchos. Uno es mucho, mil son muchos. Entonces, ese acto y la contraofensiva. O sea, si uno va a la costa del río de la Plata a ver el museo al aire de la memoria y le pido a los que nos están escuchando que lo hagan y lean el momento y la edad de los caídos en combate, porque no son desaparecidos, son, en este caso, gente caída en combate y algunos desaparecidos también. Van a ver que son todos chicos de 19, 20 años. Entonces, estos conductores asesinos que mandaron a los chicos que ni siquiera empezaban a entender qué pasaba en el mundo, a una batalla desigual, lo menos que debieron haber hecho antes de hablar es pedir perdón. Doctor Facundo Suárez Lastra, diputado nacional de la Unión Cívica Radical, gracias por estos minutos a testimonios judiciales. Buen domingo y hasta cualquier momento. Bueno, muchas gracias. A disposición. Gracias. I could hardly believe it When I heard the news today I had to come and get it straight from you You said you were leaving Someone swept your heart away From that look on your face I see it's true So tell me all about it Tell me about the plans you're making Tell me one thing more before I go Tell me how am I supposed to live without you 9 y 20 de la mañana 10 grados 2 14 grados 4 La temperatura Se tradición en este momento 14 grados 4 La temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires Un lindo sol Muy poquitas nubes Un domingo para disfrutar Y ahora sí, vamos a hablar De la reforma De la mal llamada reforma judicial Se está incluso intentando ir Por los 3 procuradores más importantes De la nación Que son el procurador general El procurador de la provincia de Buenos Aires El doctor Contegrán El doctor Eduardo Casal Y también el responsable del ministerio público De aquí de la ciudad El doctor Maíquez Vamos a hablar justamente de estos temas Con el doctor Luis Vasco Él fue el presidente De la Asociación Argentina de Fiscales Fue el titular del ministerio público fiscal De aquí de la ciudad de Buenos Aires Y entonces él conoce bien Cómo son los manejos Estuvo en la justicia durante más de 40 años Doctor Luis Vasco, buen día Marcelo Orlando lo saluda ¿Cómo le va? Bien Marcelo, buenos días Gracias Gracias por atendernos doctor Y bueno Yo recuerdo que Cuando usted estaba en funciones Que hace muy poquito Que dejó de estar en funciones ¿Estraña a la función pública? No, la verdad que no En realidad No la extraño porque Es el primero que me dice eso Usted sabe que me he cruzado Con varios jueces Ex jueces Que han dejado la función Hace poquito tiempo Y dice Y dice Pensá que estuvimos 40 años Yendo siempre al mismo lugar Y qué sé yo Y un poquito extrañamos Pero Pero es el primero que me dice No, no extraño Pero no porque Tenga un mal recuerdo Todo lo contrario Lo que pasa es que Me parece que uno cumple etapas Y bueno Lo hice durante muchísimos años Con Con mucha pasión Con muchas ganas Pero la verdad que Fue una etapa cumplida Tuve la suerte De irme Cuando quise Porque quise Es decir No me fui compelido Por ninguna situación Con lo cual Creo que no me quedaron Las asignaturas pendientes Entonces Son etapas ya cumplidas Y no Estoy muy bien como estoy ahora Doctor Y en muchas oportunidades Hemos tenido que hablar De la presión Por parte del poder político A Este Los fiscales De la república Ahora Estamos con una nueva O un nuevo intento De reforma judicial Mal llamada Reforma judicial Que Este Se convirtió En una moneda de cambio Para captar Votos de legisladores Se necesitan Se está haciendo Un intercambio Muy 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 Este Muy poco serio Con todo este tema De la reforma ¿Usted qué ¿Qué piensa? Bueno Bueno en primer lugar Me parece que hay que Separar las cosas Creo que Lo peor que le puede pasar A un país Es cuando se pretende Una justicia militante La justicia No debe ser militante De nada Ni de nadie Más que de la constitución De la ley Y de prestarle Y de darle respuesta A la gente Que recurre Para resolver Los conflictos Pretender una justicia Militante Es un grave error Porque Además Quienes Se consideren Jueces militantes Van a ser militantes Del gobierno De turno Con lo cual Lo peor que le puede pasar A un gobierno Es encontrarse Es tener Una justicia militante Que después Cambia de militancia Es decir La verdad Que es un grave error Político Y es muy grave Para la república Lo segundo Que se puede decir Es que En realidad Esta llamada Reforma judicial No es ninguna Reforma Es una Modificación De un cuero Que es un cuero Que no le cambia La vida a la gente Esta reforma judicial No le cambia La vida a nadie Porque normalmente Uno no litiga En el cuero federal El cuero federal Generalmente Son casos Sin víctimas Conocidas Porque Generalmente Son casos Que importan A la administración Pública Entonces A la gente Común A los que tienen Conflictos Que resolver Le importa mucho más La justicia civil La justicia laboral La justicia comercial O la justicia penal Ordinaria Pero no la justicia Federal Y yo creo Que básicamente Esta reforma Es una Bomba de humo Porque no No va a cambiar Nada en el cuero Federal Sino que lo va a complicar Más Ahora podemos ver Por qué Y que la verdadera El verdadero objetivo Está por Desplazar A jueces Debidamente Asignados Como Bruglia Bertuzzi Castelli O desplazar Al procurador General Es decir Mientras se discute Esta ridícula Modificación Del poro federal Y Tengo que Redícula Ahora vamos a ver Por qué En realidad Lo que está pasando Por abajo Es mucho más grave Ahora Ahí con respecto Al tema de Casal Este El Senado Nacional Lo denunció Penalmente Por Abuso De autoridad Y por Incumplimiento De los deberes De funcionarios Públicos Pero además Pero además Y este es el delito Que a mí me llamó La atención Resistencia A la autoridad Ellos Cuestionan Los senadores Que Casal Demoró La asunción De César Grau Como representante De la Cámara Alta Al jurídico De enjuiciamiento Y la pregunta Que yo le hago Doctor Es ¿El senado Le ordena Al procurador? No No puede ordenarle Nada Porque De acuerdo Con el artículo 120 De la Constitución El Ministerio Público Es un órgano Independiente De los otros Puedes del Estado Entonces No hay resistencia A la autoridad No Pero resistencia Mire El abogado Que firmó eso Habría que sacarle El título El delito De resistencia A la autoridad Es otra cosa Que no tiene Absolutamente Nada que ver Con esto Que lea Los artículos 237 Y 238 Del código penal Pero por otra parte Tampoco Hay ningún delito Porque lo que hizo El procurador Casal No fue resistirse A tomar juramento Sino que fue Tomar los recaudos Necesarios Que la ley Y la reglamentación Le existen Previo a tomar juramento Que es verificar Que los candidatos Designados Tengan las condiciones Que la ley establece Claro Lo que pasa Que en el Senado Se han dado cuenta Que todo el embate Contra el procurador Casal Es absurdo Toda la gente Que han llevado A declarar A la comisión bicameral Terminó siendo Un boomerang Porque realmente Se dieron cuenta Que las imputaciones Carecían absolutamente De sustento Es más En muchos casos Fue gente a declarar Que cuestionaba Cosas que había hecho Fispar Boy No Casal La predecesora Es decir Realmente No han encontrado Nada Y no lo van a encontrar Porque Casal Es un procurador Absolutamente Apegado A las formas A los reglamentos A la ley Es de una prolijidad Difícil de encontrar En la administración Pública Y no le van a encontrar Ningún flanco Por ese lado Entonces Están buscando ahora El pelo en la sopa Para ver Si por algún lado Lo pueden encontrar Y no lo van a encontrar Porque Porque ha dado Respuesta Jurídica A todo Es muy Hablando en términos De la calle Toda la imputación Es muy berreja Y además Es extremadamente Prolijo Meticuloso Con un apego A las leyes Terribles Usted sabe Doctor Sebasco Que Incluso Hasta el propio Juez Rafecas Que es El que El que postula El gobierno Para ir como procurador Dijo Hizo Yo diría Una férrea Una importantísima Defensa En favor de Casal Todos los magistrados Con los que hablo Todos me hablan Loas de Casal Que es un tipo Bárbaro Que es un tipo Que ha pegado A las leyes Que es un tipo Que jamás Tuvo un desliz En nada Realmente Es que en realidad Todo este ataque Es una maniobra Perversa Que tiene que ver Con que Como la política No logra solucionar O generar Un consenso Para designar Un procurador Con dos tercios Del senado Lo que buscan Es desplazar Al procurador Interino Que no fue designado Ni por Macri Ni por Cristina Ni por nadie Fue designado Por la ley La ley establece Una forma De cubrir La vacancia Del procurador Y Casal Era un subprocurador De carrera El más antiguo Y conforme La ley Quedó a cargo Entonces ellos Pretenden Que se desplace Casal Para que quede a cargo Otra persona Que pueda ser más Afín A su militancia Por eso digo Que el tema De pretender militancia En la justicia Es muy grave Y por la reforma El proyecto de reforma Yo decía Que es ridículo Y es ridículo Porque Primero Se unifican dos fueros Con dos especialidades Distintas Y por un lapso De no más de dos años Porque pretende Que en dos años Se aplique El código acusatorio Si bien No le sacan Los casos A los jueces Que ahora lo tienen Le sacan Una secretaría Con lo cual La secretaría Que queda Va a estar duplicada De trabajo Y eso va a demorar Todos los casos Nombrar jueces Interinos Para Hasta que se cubran Las vacantes También es otro Problema grave Porque esos jueces Interinos No está claro Si van a dejar Sus juzgados actuales O van a tener Los dos juzgados Los juzgados actuales Están en la zona De tribunales Los otros Están en Comodoro No se ha trabajado Adecuadamente Toda la cuestión De infraestructura No se sabe Ni dónde van a tener Sus espacios Porque no hay lugar En Comodoro Y por otro lado Es una cuestión De generar Nuevos juzgados Para un sistema Que va a vencer En dos años Con lo cual Realmente Esto es absurdo Porque cambia Totalmente El modo De encarar Los procesos Con el sistema Educatorio La verdad Es que esta reforma No tiene sentido Y lo más Increíble Es crear Un tribunal Para resolver Las cuestiones De competencia Entre el civil Y comercial federal Y contencioso Administrativo Cuando son Menos de 20 casos Al año Lo cual Tampoco tiene Tampoco tiene sentido Realmente Es una búsqueda De generar Cargos propios Pero para un sistema Que después Tampoco les va a servir Porque Va a pasar A ser Un sistema Educatorio De lo cual La verdad Que esta reforma No cambia nada Entorpece todo Y va a entorpecer También El paso del sistema Doctor Lo cambio de tema Y lo llevo A su nuevo empleo Que es La defensa particular A usted le tocó Representar Al policía Luis Chocobar Y hace poquitos días Salió como fecha De posible inicio Del juicio oral El próximo 9 de octubre Lo va a realizar Un tribunal de menores El de menores Número 2 A Chocobar Al policía Luis Chocobar Lo están acusando Del asesinato De Juan Pablo Kukoc Que en el 2017 Era un delincuente Que asaltó Apuñaló A un turista norteamericano Allí en el barrio De La Boca Bueno El caso es que Yo hablaba Hace días atrás Domingos atrás Con el integrante Del superior tribunal De justicia No me quiso Adelantar Nada Pero sí Me confirmó Que ellos tienen Para resolver Un planteo Que ustedes Le hicieron Sobre Este El tema Que se Que se juzgue A Chocobar Con un jurado Popular Un juicio Por jurados Este ¿Cómo avanza Todo esto? ¿Se podría Interrumpir Este El juicio oral Previsto Para el 9 de octubre Por este Por esta presentación Que ustedes hicieron? Bueno Sí En realidad Está Está para resolver En el tribunal superior Un recurso Que hemos planteado Si el tribunal superior Dispone Que el recurso Tenga De efecto Suspensivo Es decir Que suspenda El trámite Del proceso En este caso Debería Suspenderse El juicio De efecto De Chocobar En este juicio Se dispuso Hasta ahora Que se juzgue A Chocobar Y al otro joven Que Asaltó al turista Conjuntamente Con Jucco ¿No? Aclaremos que Entre los dos Tomaron a este turista Uno lo tomó por atrás Y el otro le metió Trece puñaladas Dos de las cuales Le lesionaron en corazón Y el turista norteamericano Salvó su vida Gracias a la pericia De los médicos De la hospital Así que no No estamos hablando De Un arrebato De un celular Ni un arrebato De una cartera Ni una cosa Menor Estamos hablando De un delito Realmente muy grave En que se disputa A ese joven Y La cámara de casación De la indenación Había dispuesto Que se jugara Junto A Chocobar A Chocobar Con el chico este Lo que pasa Es que nosotros La defensa Entendemos Que se le dio Tanta publicidad Mediática Y sobre todo Tanta relevancia Política Fíjense que el gobierno Anterior Lo recibió Y lo felicitó A Chocobar Mientras el gobierno Actual habla Permanentemente De que hay que terminar Con la doctrina Chocobar Es decir Chocobar Que fue un policía Que actuó Conforme El reglamento Y la ley Se encuentra Envuelto En una situación Política En la que nosotros Pensamos Que sea Condenatoria O absolutoria La sentencia Solamente La va a legitimar Un jurado Si no Va a ser una sentencia Que no va a ser Aceptada Por la mitad De la población Para un lado Para el otro Y no corren El riesgo Porque ojo También la mitad De la población Está el tema De la grieta Y que Los jurados Podrían ser Afines Al gobierno Y Entonces Independientemente De lo que opinen En su fuero íntimo Votar O fallar O levantar La mano Para que lo condenen Simplemente Porque El gobierno Así lo quiere Yo No creo Eso Yo soy un defensor Del sistema De jurados Aunque creo Que la historia Muestra Que en los casos De jurados La gente Falla Conforme Su sentido Común Además Tendría Que haber Una Animidad Para la Condena Entonces Yo No creo Eso Pero además Creo firmemente Que Chocobar No debe ser Condenado Porque actuó Conforme a Derecho Digamos Digamos Que el proyectil Que mata A Cusco Un proyectil Disparado Al piso Y está Demostrado Que la La bala Tenía restos De pavimento Es decir Nunca Chocobar Le disparó Al cuerpo La bala Rebota En el piso Con tanta mala suerte Que en su trayectoria Se eleva Y le penetra Por la cintura Y bueno Como Como se había Deformado Por pegar En el pavimento O que era Como un proyectil Hueco Entra Loco En el cuerpo Y bueno Le produjo Las lesiones Que derivaron En la muerte Pero Chocobar Jamás le disparó Al cuerpo Y él tenía El deber El deber De detenerlo Era un hombre Que acababa De apuñalar Como le decía Trece puñaladas A un turista Es decir Una persona Realmente peligrosa Que estaba Con el cuchillo En su mano Etcétera Bueno Concretamente Nosotros creemos Que Chocobar Actuó Conforme la ley Lo indica Y creo Que tanto En un juicio Con jueces técnicos Como en un juicio Con jurados Chocobar No debería Ser condenado Pero Lo que si creemos Es que lo que Le va a dar Legitimidad A la sentencia Es un juicio Por jurado Doctor Si el tribunal Si el superior Tribunal De aquí De la ciudad De Buenos Aires No acepta Este planteo De juicio Por jurado Obviamente El 9 de octubre Comienza el juicio En el tribunal De menores Tribunal de menores Porque también Se va a sentar En el banquillo De los acusados El que era Supuesto cómplice Un menor Que era supuesto cómplice Del Delincuente asesinado Exactamente En el tribunal superior Lo que pasa Es que Por una cuestión De tiempos Porque nosotros También tenemos Planteado Un recurso Extraordinario Ante la corte Y recurriríamos Ante la corte Lo que pasa Es que sería Un problema Tener que hacer Un juicio Que eventualmente Después habría Que hacer de nuevo Si finalmente No se hicieran Lugar Al derecho Reclamado De Chocobar De ser juzgado Por jurados Ustedes fíjense Que todavía Es esta paradoja En la provincia De Buenos Aires A 10 cuadras De donde ocurrió El hecho Rige el sistema De jurados Y en la ciudad De Buenos Aires No Cuando es una garantía Constitucional Pendiente Desde la constitución De 1853 Entonces bueno También es una discusión Jurídica Que está en el camino Doctor Luis Sebasco Gracias como siempre Buen domingo Y hasta cualquier momento Bueno Muchas gracias a ustedes Que tengan un buen domingo Ecomedios.com AM 1220 Estamos con vos Estamos en vos Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecomedios Podés escucharnos En vivo Informarte Con las últimas noticias Y entrevistas En audio Y video Búscala Y bajate La aplicación Ecomedios Podés vernos En vivo En Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Youtube.com Barra Ecomedios 1220 Y continúan los alegatos De la defensa En el Tribunal Oral Federal Número 4 Que investiga La llamada Ruta del Dinero K Es una causa En donde El principal acusado Es el empresario Kirchnerista Lázaro Báez También están involucrados Sus hijos Están involucrados Jorge El Chueco Daniel Pérez Gadín Que eran los abogados Y los contadores Y los contadores De los Kirchner Bueno Vamos a hablar Con uno de los abogados Defensores Él representa A Leonardo Farinha El arrepentido Y también a Leandro Báez Uno de los hijos Del empresario Este Que es el doctor Roberto Herrera Doctor Muy buenos días Marcelo Orlando Lo saluda ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día ¿Cómo están? Bien Gracias por atendernos Doctor Y queríamos preguntarle Mire Charlando con algunos Allegados Al tribunal Nos decían Y nuestra intención Es antes de fin de año Tener un veredicto Pero falta Finalizar Los alegatos De las defensas Después vienen Las dúplicas Las réplicas Todas cuestiones técnicas Este Y la pregunta es Con tantas defensas Este ¿Se llegará Al objetivo Del tribunal Que es antes de fin de año Veredicto? Mira En principio Creemos Que sí Estimamos nosotros Que para fines de noviembre Ya podría estar la sentencia Y ahora Estamos teniendo Dos jornadas Semanales Sí Entonces Y las Declaraciones Digamos Los alegatos Más extensos Ya prácticamente Estamos terminando Que eran justamente El señor Lázaro Báez El nuestro Y el de Pérez Gadín Que también duró Casi dos Dos jornadas El de Treco También terminó En una y media Después La mayoría De los demás Integrantes O imputados En esta causa Creería Que va a pasar Mucho más rápido Va a haber Alegatos De dos horas De una hora y media Así es Escuché Algunos abogados Que decían En un alegato Vas a tener Por ahí Dos imputados Claro En una jornada En una audiencia Claro Dos imputados Exactamente Doctor Y cómo ve Qué olfatea Usted que tiene Tanta experiencia En estos En este tipo De juicios La fiscalía Podrá Demostrar O en este caso Yo sé que Todo el mundo Es inocente Hasta que se demuestre Lo contrario Pero es complicado Demostrar la inocencia De muchos De los implicados ¿No? Yo creo que Va a estar demostrado Incluso Nosotros En el alegato Que empezamos Hicimos Digamos Mucha Mucha Incapié En muchísimas cosas Que para nosotros Al fiscal Le faltó Esto es algo Si se quiere Nuevo Con una figura De arrepentido Como la de Leonardo Fariña En una causa Tan importante Entonces Hubo muchísimas cosas Que el fiscal A nuestro entender Dejó de lado Y tal es así Que a Fariña Siendo arrepentido Le solicitó Cinco años De prisión Claro Claro Y Fariña Realmente Colaboró Con la investigación Porque si no Hubieran sido Por algunos Dichos De él Que además Después se corroboraron La causa No hubiera No hubiera avanzado Tanto ¿No? No, por supuesto Y tampoco hubiese tenido La cantidad de imputados Que tiene Es una causa Muy extensa Y lo que él Habló también En su momento Lo que él declaró Hizo que después Vemos lo que es La causa de vialidad La causa de cuadernos Otesur Hubo Sobrada prueba De lo que él Había declarado Y después Obviamente En este juicio En este debate Sí estuvo corroborado Sí estuvo corroborado En demasía Digamos Para nuestro entender De lo que él dijo Así que Entendemos que Él se le debería Aplicar El mínimo De la pena Que prevé Esta ley Y que prevé El artículo 49 Doctor Doctor Usted representa También a Leandro Báez ¿No tiene Intereses contrapuestos Entre ambas Defensas De Farinha Y Báez? No A Leandro Báez En este juicio Lo representa La doctora Yamila Grandero Y el doctor Alejandro Valdini A Leandro Báez Lo represento En otras cuatro Causas Que él tiene Pero más allá De eso Igual Tampoco hay Intereses contrapuestos Porque Farinha Nunca mencionó A Leandro Báez En ninguna reunión Nunca tuvo Trato con Leandro Báez Más que en el juicio Claro Claro Nunca tuvo tanto Así que no hay Intereses contrapuestos A ver Farinha Cuando declaró En su momento Las órdenes Las recibía De Lázaro Báez Entonces Incluso El alegato De Lázaro Báez Dijo que las órdenes De Lázaro Báez No a Farinha Pero a sus hijos Y todo Entonces No hay interés Contrapuesto En ese sentido Más allá De que nosotros No lo defendemos En esta causa Doctor Y Hace poco tiempo Balearon La casa De Leandro Báez Algunos Interpretaron esto Como que era Un mensaje Mafioso Como que era Un mensaje Que le habían Dicho Que se cuide En lo que dice En el alegato Que se cuide En lo que dice En las últimas palabras Ojo pide Algo así ¿Usted qué opina? ¿Por qué balearon? No es común Digamos que Balea en la casa De un ciudadano ¿No? No, no es común Y menos En esa ciudad La semana La semana anterior A que Él sufriera Ese ataque En su domicilio Más allá De que Gracias a Dios No había nadie Ningún interrante De la familia Ni él Y eso está firmado Igual está firmado El agresor Digamos La semana anterior También la habían Robado De la camioneta Al doctor Alejandro Valdini Un montón de documentación Copia en realidad Copia de documentación Que estaban preparando Para los alegatos Que se pudo comprobar Que esa camioneta Por los peritos Que también están firmados Las personas Que robaron Había justo una cámara En un domicilio Que queda justo enfrente De la casa Del doctor Valdini En esa circunstancia También Las personas que Tocaron O abrieron la camioneta Que la abrieron Con un inhibidor Está probado Porque eso Así se lo hizo Saber la concesionaria Y también Usaron guantes Porque no Los peritos No encontraron Una sola huella Y la cámara Está filmada Tranquilamente Es de día Cuando están abriendo La camioneta Y como le roban las cosas O sea que no es Que es algo Al azar No sabemos Que es lo que pasa No Muchos interpretan De que pudo haber sido Por ahí Un mensaje Pero la realidad Es que no tenemos Una certeza De quien pudo haber sido O de que lado viene Simplemente me parece Que es para amedrentar No es para hacer Si hubiese Querido hacerle un daño Tanto a Valdini O a Alejandro O a Leandro Lo podrían haber hecho Porque tranquilamente Ellos se mueven Sin custodia Sin nada En el mes de marzo Yo también he sufrido Un atentado Me afectaron Un disparo En el auto mío Yo estaba cuando Me lo hicieron Y a mí me amenazaron Y no me Si me dicen Que le iba a hacer algo Me lo hacían ahí En el momento Y no me lo hicieron Claro Bueno por eso se habla De Un mensaje De quienes son La verdad que no No tiene mucho sentido Lo que si se hizo En esta fecha Del día Jueves pasado Cuando nos tocó Alegar a nosotros Si yo hice Mucha referencia Al grupo de abogados Que trabaja Para el señor Que en un principio Cuando Farinha Se arrepintió O empezó a ayudar Y digamos Empezó a colaborar Con la justicia Gran parte De ese estudio Gran parte De ese estudio Eran los abogados De Farinha Los que hoy Representan a las Arubáez Entonces Es Es muy raro todo Es muy contradictorio todo Pero bueno Eso es lo que Dejamos Dejamos plasmado En El día jueves pasado En el debate Doctor La última Y lo cambio de tema Si bien tiene vinculación Con todo esto Usted también Representa Al entonces Contador De los Kirchner Victor Manzanares En la causa Cuadernos Una causa Que Que trae Todas Consecuencias Políticas Porque Es como que La vicepresidenta Está tratando Desde el Senado Está tratando De separar A determinados Juicios A determinados Jueces Que tienen Que actuar En En el Tribunal Oral Federal 7 Que es el que El encargado De llevar adelante Ese juicio Oral y el público Por el tema Cuadernos ¿Usted ¿Usted cómo ¿Cómo lo vive Esto? ¿Cómo una presión Política? ¿Usted estaría De acuerdo Que cambien Al Juez Del tribunal O no? La realidad Es que La reforma Judicial Por lo Que sabemos No es el Momento Para hacerlo Me parece Que Si hay Puestos Vacantes Que están Incluso Hay jueces Designados Hace Más de dos Años Y no Fueron Ya Oficialmente Puestos En su lugar Y todo se debe A un manejo Político Pero no solamente De este gobierno Sino del gobierno Anterior también En el primer Mes de marzo Del año Anterior Al último año Que sería Como presidente Mauricio Macri También ya habían Habían muchos Concursos De abogados Y de gente Que había participado Y ganó La terna Para hacer Y ya incluso Estaba absolutamente Todo para ser Designado ya Como jueces Incluso ya Algunos ya tenían La designación Oficial Y sin embargo Nunca se efectivizó O sea Esto no es un problema Desde ahora Ni es un problema Que se va a resolver Solamente por correr A un juez De un lugar Donde no se tiene que correr Entiendo De que debe tener Un trasfondo Que la verdad Que no No lo comparto Pero también Si entiendo Que debería haber Una mejora En lo que es La justicia Porque Si vamos al caso De lo que pasó Con la causa De la que estamos Llevando adelante ahora Que es la causa De la ruta El dinero acá Nos puede Estamos El señor Lázaro Valle Llevaba cuatro años Y medio Absolutamente Una irregularidad total Y eso que yo No lo defiendo Lázaro Valle No 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 convulgo Con la defensa De él Pero la realidad Es que es la única Persona que estuvo Tantos años detenido Con una prisión preventiva Eso pasa por el retardo De la justicia Hoy también Tiene un problema En esa causa Que es Que quedó Escindido Una parte De esa causa Que es El campo O el entrevero Y en el cual Después van a tener Que afrontar Un nuevo juicio Por un hecho Que era Globalmente Dentro de todos Los mismos hechos Que se estaban Juzgando acá Solamente porque En el jugado De instrucción Se tardó Mucho más De lo que se Debería tardar Y hoy después Vas a llevar Un nuevo juicio Que es innecesario Seguro Coincido plenamente Doctor Roberto Herrera Gracias como siempre Que tenga un lindo domingo Y hasta cualquier momento Muchísimas gracias Que tengan un buen domingo Ustedes también Hasta luego Faltan nueve minutos Para las diez De la mañana Catorce grados Cuatro La temperatura Un sol radiante Un domingo Hermoso Para disfrutar Y vamos al encuentro De él Doctor Perínclito Buen día ¿Cómo anda? ¿Qué dice Marcelo? ¿Cómo le va? ¿Vas a salir a correr? ¿Qué está lindo? Eh No ¿Qué vas a correr? ¿Qué vas a correr? No podés correr Ni siquiera De la parrilla A la mesa Mirá lo que te digo Hola Marcelo ¿Cómo le va? Bien ¿Y usted? Pero no sabe Lo bien que estoy Me pego martillazos En los dedos Para ver Cómo es el sufrimiento Hace tanto Que no sufro Que busco Así la forma De recordarme El sufrimiento ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Bien El otro día Me comentaban Y me acordé mucho De usted Porque El hombre araña Volvió a las funciones De gobierno ¿Cómo? ¿Quién es el hombre araña? ¿Cómo se llamaba El titular Del servicio Penitenciario ¿No era el doctor Orter? ¿Víctor Orter? ¿Pero ¿A dónde está ahora? ¿A dónde Vuelvió Víctor? Estuvo muy enfermo ¿Dónde anda? En el plan Contra el hambre Ah, mira qué bien Pero eso no son funcionarios ¿Ah, no? Ahí hay un montón De gente En el tío Ahí estuvo Había gente Un día Eso no cobran Me parece No, pero Pero funcionarios Hay ahí Puede ser Puede ser Hay un montón Que están ahí Medio como figuréticos Para decir Ahí como Me importan Los pobres Pero no Me parece No son funcionarios Pero le voy a averiguar Para la semana que viene Le voy a averiguar Igual El negro hotel Digo ¿Se acuerda usted? ¿No? El negro hotel La batalla Militante Se fue A los pueblos De ahí Después tuvo Un tiempo Y ahora También en la actividad Privada Y tuvo un ACV Un Que casi Lo manda Para otro lado Que después Se recuperó Pero tuvo Estuvo ahí Fue palo Y afuera Mire usted Estuvo Estuvo complicado Le escucho muy mal Levanta un poquito De volumen Voy a hacer El micrófono 50 años Haciendo radio Y me sale Fuera de plano Déjese Joder Marcelo Usted está sordo Está grande Bueno escúcheme A usted A usted No le gusta El fútbol Porque por eso Si Pero yo igual Le voy a dar Una formación El otro día Me llegó Cuando Messi Estaba ahí Que se iba Y no se iba Me llegó Una camiseta De Suárez Y de Messi Con la camiseta De Platense Ah Mire usted Qué bien Pero después Decidimos No comprarlos Si Porque da mucha plata La cláusula Da mucha plata Y ustedes No están Para volver Yo le voy a dar Una formación Si Usted Anótela Como las cosas Que le dicen Como vengo Últimamente Si Viene Información Privilegiada Bueno Anote esto Si El viernes En el consejo De la magistratura Fueron las audiencias De los candidatos A ser Nuevos camaristas En la Cámara Federal En la Cámara Federal Porteña Ahí hay El concurso Es por dos Vacantes Dos Si Pero Usted sabe Porque yo se lo dije Hace mucho tiempo Fue Brugle Bertuzzi Son boletas Fueron A menos Ya no son Perdón Fueron Ya no son No todavía Siguen siendo jueces Pero Les van a cortar La cabeza A menos que La corte Decida hacer Una travesura Y decida Bancarlos Pero en principio Todo parece Indicar que son Boletas Entonces No va a haber Dos vacantes Sino Cuatro Los únicos Jueces titulares Que darían Serían Martín Irursun Y Rafael Lillones Y quedarían Cuatro cargos Bancantes Marcelo Orlando Usted quiere saber Quiénes van a ser Los cuatro nuevos jueces De la Cámara Federal Porteña Me da mucho dolores De cabeza Usted quiere saber Si no corto ya Y nos vemos el domingo Que viene No le cuento nada Ahora Si usted quiere saberlo Entonces puedo dar Los nombres De los que van a ser Los jueces De la Cámara Federal Usted decida Sí, sí Piénselo Y después me dice Sí, quiero Sí, caramba Yo una vez dije eso Y me arrepentí toda la vida Bueno, le voy a decir Sala Primera Anote Sí El doctor Llorens Que es el que está La secretaria De la Sala Primera La autora La autora Ivana Quinteros Y el juez En lo penal Económico En Zarrarola El que era secretario De Sergio Torres Y después fue juez En lo penal Económico Sí, claro Esa es la Sala Primera Así va a ser En la otra Ahí hay un quilombo Bárbaro Y ahora le voy a contar Cómo es la historia El juez titular Es Martín Y Lurson Y se queda Por ahora Anote los nombres El doctor En lo penal Económico Juez En lo penal Económico El juez Amarante Ajá Y el abogado Y ex Conjuez De la Cámara De Casación Roberto Boico El abogado De Marcelo Parrilli Pero ahí Tenemos Un problema Porque Esa Sala Hay uno Que quiere Volver Y que es Mi amigo El doctor Eduardo Fara Claro Usted se acuerda Que cuando salió Aquel fallo Que le dio La escarcelación A Cristóbal López Y a Javián De Sousa Patio Bacestero Redució Y Fara Pidió el traslado A un tribunal Oral Federal De San Martín Sí Fara Lo que está diciendo Es bueno Yo me tuve que ir Porque en realidad Me estaban Estaban apretando Me estaban presionando Pero ahora que están Revisando todo Quiero volver ahí Porque ahora Tengo las garantías Bueno Le voy a contar La primera cuestión Alguien le dijo Escuchame Boludo Si vos estás diciendo Que te fuiste Porque te presionaron No tenés espalda Para bancarte La presión Claro ¿Cómo vas a volver ahora? Claro Esa es una que le dijeron Y la otra Que le dijeron Es Escuchame Vos fuiste Vos fuiste al Senado Y previsás El voto Del Senado Vos suponés Que en el Senado Te van a votar Que vuelvas a ser Camarista Federal Con todas las cagadas Que te mandaste Durante el tiempo Que fuiste Camarista Federal Quédate en el molde Quédate donde estás No rompa las pelotas Sonso ¿Qué vas a venir para acá? Bueno Le acabo de dar Un notición Absolutamente Un notición Anotó todo El fixture Total Claro Claro Todo Llorens Ivana No me acuerdo Cómo era el apellido Ivana Quintero Hay otros Que quieren ahí Mojar Usted sabe Quien está ahí Que es candidatazo Ahí Pero él no quiere ir Es probablemente Es el mejor Candidateado de todos Pero él no quiere Porque él quiere otra cosa ¿Sabe quién es El que estaba puesto Para ir ahí? A mí me dijeron Que era el juez Federal de Dolores Exactamente Alejo Ramos Parilla La rompió Hizo una exposición El otro día La rompió Pero después Que el hombre No quiere Y además Hay que hablar bien Porque en el En el examen En En cómputos Él salió primero Sí señor Exacto Bueno Todos estos cabildeos Ahora están negociando Me cuentan Que hay un candidato Por el que está Rompiendo las pelotas A un gobernador Del interior Que es opositor Bueno Hay todo un cabildeo Le decía Ramos Padilla Él quiere ir al juzgado Electoral De la plata Quiere agarrar El juzgado Claro Del principal Distrito del país Digamos Ahí hay un secreto Porque Él es juez De primera instancia Y para ser juez Electoral Tiene que ir También al juzgado Federal De primera instancia De la plata Con lo cual Deja de ser juez De primera instancia Para pasar a ser juez De primera instancia ¿Cuál es el negocio? ¿Quiere que el perín Perínclito le cuente Cuál es el negocio? Igual que la chuche Tiene dos jugadores El juez con competencia Electoral Cobra como camarista Marcelo Cobra como camarista Ese es el negocio Le mando un abrazo Grande Chau chau Perínclito Buen domingo Gracias como siempre Chau chau Y nosotros nos fuimos Hicimos testimonios Judiciales En la operación técnica Al señor Gerardo Subirana Y ahora Los dejamos Con todo el equipo De nueva economía Y nosotros nos despedimos Y si Dios quiere Nos reencontramos El próximo domingo A las 9 Chau Buenas semanas En tierras El expediente Expandante